Si te llevo rosas, como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata, como quiero te va a correr mi papá Ay, dime como quieres que te quiera, este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa, que por ti haría cualquier cosa Dime que más quieres que te diga, si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia, que van a pensar si un día nos irán Ay, 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 yo no soy tan malo como dicen por ahí